La forma de la construcción es una casona, los arquitectos decimos, de un partido, una planta muy abierta, con lo cual, más allá de que no hay documentación histórica que avale esto de un asentamiento militar o algo por el estilo, el tipo de arquitectura que tiene no se ajustaría a un fortín que debería ser algo compacto, encerrado, difícil de atacar. Ese es el concepto de un fortín, una empalizada, de hecho los fortines que estaban en la línea de fortines en la frontera sur de Argentina, tenían un foso, por ejemplo, en el entorno. Esta es una casona, como hay muchas, como puede ser la casona de Barbosa en Pocito, muy abierta, con muchas puertas, desde el punto de vista militar, muy atacable. Por eso digo, más allá de mi opinión personal como arquitecto, el trabajo de los historiadores, sobre todo el de Margarita Ferrer de Bartol, no aporta documentación histórica que lo referencie, ni a un fortín, ni a una ocupación jesuítica. Sí a una posta, una casona de pastoreo y de tránsito de ganada.